Pues el centro lo inauguramos en septiembre del 2021. ¿Cuál es el centro de un centro de un centro de un centro de un centro? Bueno, pues defino el centro como algo familiar y al final lo que busco es la calidad del movimiento. Lo que yo busco es intentar ayudar a las personas que vienen cada uno con sus problemas. El punto fuerte nuestro es el ser cercano al cliente, que entienda el concepto que tú quieres de entrenamiento, porque el concepto de entrenamiento personal hay mucha gente que no lo entiende y aquí ahora, pues bueno, yo lo que estoy intentando es explicarle que no es solamente entrenar, sino que es cuidarse. Pues mira, la acción que yo tengo sobre todo es el boca a boca, que el boca a boca para mí es el mejor. La cuota que tenemos es una cuota para todo el mundo igual, para grupos reducidos y para entrenamiento personal hay otra cuota. Si, no lo utilizo mucho para eso, lo que intento es que toda la gente vea lo que aquí se hace, ¿vale? Pero no es captar a nuevos clientes para que vengan. Pues bueno, en nuestras instalaciones yo lo que creo es que Al Freeway, pues al final, yo lo que he buscado es calidad, llevo muchos años trabajando con ellos y bueno, yo venía la calidad del CrossFit y al final pues mira lo que se me ha convertido, mi negocio. Entonces yo la calidad, lo que he dicho antes, la calidad humana y el intentar ayudar a la gente con cada uno con sus problemas o sus dolencias que tengan, pues eso es lo que busco yo en mi centro. Yo lo que ofrezco es entrenamiento de fuerza, ¿vale? Porque yo creo que en el entrenamiento de fuerza es donde está todo. Ya quieras perder peso, ya quieras solucionar un problema, claro, tú le dices a la gente que para un problema articular no puedes cargar peso, eso es incierto, eso es incierto. Lo que hay que saber es cómo hacer ese entrenamiento, que es intentar arreglar ese movimiento, ¿no? El patrón de movimiento que se pierde, pues intentar explicarlo y que esa persona lo entienda, que es lo difícil. Que aquí viene todo tipo de gente, es decir, aquí sobre todo lo que viene son gente con condolencias, con problemas, L4, L5, problemas de rodillas, operaciones de rodillas que hay que recuperarlas, en fin, la gente es lo que busca y lo que yo intento inculcarle. Tengo entrenamiento online, tengo entrenamiento online, pero no es lo que yo busco. Yo lo que busco es, sigo diciendo lo que es la cercanía, lo humano. Pues yo creo que la tendencia que sigue va a ser centros pequeñitos, con pocos clientes, grupos reducidos y das calidad de entrenamiento. La formación muchísima, formación muchísima, ya sea con carrera o licenciatura o diplomatura, pero siempre digo lo mismo, que en verdad donde aprendes es el día a día, es como yo digo, soldado de infantería y los cursos, los cursos son lo más importante porque al final es donde vas a aprender. Pues mira, los planes de futuro es seguir manteniendo clientes, que eso es muy difícil en el entrenamiento personal, el mantener clientes y el futuro que me veo es seguir ayudando a la gente, no cambiar yo nunca, es decir, que ser humano y no cambiar nunca y seguir ayudando a la gente. Y el plan de nutrición que traigo próximamente, pues eso es el futuro que... Yo vengo del Crofi, conocí al Freeway, estoy enamorado de la marca porque es verdad que calidad-precio es muchísimo. Creo, lo dije en una ocasión, que vosotros os vais a dedicar a la boutique del entrenamiento personal y la calidad del material es excelente, lo recomiendo 100%. ¡Genial! No. 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 Gracias.